El mexicano Andrés Guardado será baja por algunas semanas debido a que presenta una molestia en el muslo derecho y aún se desconoce la fecha para regresar a las canchas. El PCV Aidoven informó en su página oficial que Guardado sufrió una distensión muscular, por lo que será descartado por varias semanas e iniciará un programa de rehabilitación. El principito incluso no pudo jugar este sábado en la visita que hicieron los granjeros a la Zeta Atmar, donde se llevaron la victoria cuatro goles a dos. El capitán de la selección mexicana regresó a Holanda la semana pasada tras participar en los partidos de eliminatorias y a la Copa del Mundo Rusia 2018. Guardado ha militado en diferentes equipos, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan el Atlas en México, Deportivo La Coruña y el Valencia en España.